Hola, soy Juan Diego Pérez, soy profesor de informática en un ciclo de grado superior y en este vídeo voy a explicaros de manera muy rápida cómo podemos tunear los estilos de bootstrap 4 para que nuestras páginas no sean exactamente igual que todas las demás que tienen bootstrap. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es bajarnos las fuentes de bootstrap. Hay diferentes maneras pero desde github o desde con npm. Si vosotros hacéis npm install bootstrap ya te va a bajar las fuentes que tenéis. En este caso yo ya las tengo bajadas y vamos a ver cuál es el proceso para crear mi propio tema. Vamos al archivo concreto, ls y aquí yo tengo mi carpeta donde tengo los siguientes ficheros ¿vale? Tengo el directorio css que es donde voy a generar mi nuevo css con nuevos estilos. Tengo mi página web donde voy a aplicar clases bootstrap pero voy a ver cómo ha cambiado el estilo por defecto. Tengo donde he instalado las fuentes de bootstrap con npm menos install bootstrap y tengo la carpeta sas que es donde voy a poner los archivos sas míos que modifican a los archivos originales de bootstrap ¿vale? Todo esto lo tengo en el navegador y fijaros lo dicho tengo la carpeta no de modules con la carpeta bootstrap que tiene todas las fuentes. Tengo la carpeta sas donde voy a tener el nuevo tema. ¿Qué es lo que tengo en el nuevo tema? Pues en el nuevo tema lo primero que tengo que poner, le voy a quitar esto, luego lo pondré, lo primero que tengo que poner es que voy a basarme en el estilo bootstrap. Para eso tengo que decir es importar el fichero de bootstrap original que en mi caso está en la carpeta anterior, node modules bootstrap, bootstrap, scss y el core de bootstrap ¿vale? El core de bootstrap pues lo que no lleva más que si os bajáis las fuentes podréis ver que lo que hace es incluir todos los scss que tiene bootstrap ¿vale? Luego aquí en ese archivo scss es donde puedo empezar a cambiar las cosas. Para empezar lo que tengo que hacer es compilar lo que tengo que hacer es compilar mi tema. En principio como yo tengo en mi nuevo tema el fichero newtem scss solo el scss de bootstrap el estilo debería ser igual. Así que compilo sas menos menos watch y luego la carpeta que quiero controlar y donde quiero dejar los resultados. Al hacer eso se me va a generar automáticamente el css. vamos a comprobarlo y vemos que efectivamente se me ha generado ese archivo ¿vale? Entonces yo quiero modificar, vamos a ver que se ha generado el estilo, se debería aplicar aquí los estilos de bootstrap. Efectivamente, entrar en el container y display uno. Lo que quiero hacer ahora es modificar algunas variables de bootstrap y adaptarlas a mis gustos ¿vale? Lo que voy a ponerle al color de fondo del body le voy a poner rojo. Entonces ¿dónde están esas variables? Pues esas variables están dentro de los fuentes de bootstrap en un fichero que se llama variables scss. Y voy a buscarlas. Como fijáis es un archivo súper grande porque tiene todas las características de bootstrap, todas las variables. Entonces si yo busco bg. Pues veis que tengo una variable que es body bg, que es el color que tiene el body por defecto. Pues cojo este nombre de la variable y me lo llevo a mi archivo scss, donde importa el bootstrap. Como en bootstrap las variables están puestas por defecto, aquí con exclamación de foul, eso quiere decir que si yo las machaco aquí, va a coger los valores. Así que le digo la variable body background y que sea rojo ff 0000. Entonces vamos a ver que se ha generado un nuevo bajo de estilos. A ver, veamos que error nos ha dado. Ah, bueno, es que he insertado aquí sin querer un espacio y no me puede compilar. ¿Vale? Detectado el tema y ahora sí que no deberíamos de tener ningún problema. ¿Vale? Fondo rojo. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra cosa. Pues voy a cambiar el color de fondo pues del display 1. Bueno, me voy a las fuentes bootstrap, el archivo variable scscs y voy a buscar display. Display. Bueno, pues tenemos el size, el peso. Y no sé qué, alguno más. Pues voy a cambiar el tamaño en vez del color. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es, aquí en display 1 size, lo voy a hacer muy chiquitita. En vez de muy grande, lo voy a hacer muy chiquitita. Copio. Esa variable. Y la pongo aquí. En vez de 6rem, pues le voy a poner. Que tenía valor era 6rem, pues le voy a poner unrem, que es una unidad relativa al tamaño fuente por defecto del nodo raíz. Lo cambio. Y cuando se haya generado. Está aquí. Se hace chiquito. ¿Vale? Más cosas que podemos cambiar. Pues podemos cambiar todo. Vamos a poner algún elemento más aquí. En principio voy a ponerle... Voy a cambiar de nuevo el valor. Bueno, vamos a poner primero mejor un elemento bootstrap, por ejemplo. Un elemento bootstrap que sea... No sé, cualquier cosa de bootstrap que hayamos visto. Bueno, vamos a ver las columnas, por ejemplo. Que yo también puedo cambiarlo. ¿Vale? Class... Que tengo aquí... Busco la columna. Call. Lmd. No, las columnas no están en variables. Tendríamos que ir al fichero. Pues voy a cambiar... TextMuted. ¿Vale? TextMuted. Vamos a verlo como queda por defecto. En la página. Si yo tengo aquí en un párrafo. Con la clase de bootstrap. TextMuted. Y le pongo... El lore en ipsum entero. Por defecto en bootstrap. Esto se va a mostrar... Así. Con este color. Voy a quitar el rojo. Porque se ve fatal. Y vamos a volver... A un gris muy clarito. ¿Vale? Voy a poner un... Un gris muy clarito. Y siempre... Pues estoy cambiando las variables del tema. Y adaptándolo... Cuando compile. ¿Vale? Muy clarito. Y este TextMuted. Lo que voy a cambiar es el estilo. Entonces fijaros que aquí... Para TextMuted. Dice... Que le da este color. Y yo lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer es cambiar el color. En mi variable... Le digo... Que el color... Para el TextMuted... Pues que sea... Rojo. Entonces cuando compile... Que lo vemos aquí... Porque he hecho... SashWatch... De las carpetas... Cuando acabe de compilar... Eso deberá ser... Rojo. ¿De acuerdo? Y así... Puedo cambiar cualquier cosa... En los SCSS... Y al compilarlo de nuevo... Pues ya tendré mi propio estilo... Basado en Bootstrap. Lo cual lo recomiendo... Porque Bootstrap... Es muy fácil para maquetar... Pero si lo usamos la versión por defecto... Pues mi página es exactamente igual... A las demás. Así que... Muchas gracias... Y esto es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!